Voy a cantar un corrido que aquí lo traigo acordado El rancho tierra de Juárez, esta tragedia ha pasado Mataron a Luis Sanguiano, su primo lo ha traicionado La confianza mata al hombre, eso ya está comprobado Y el 10 de julio corría 72 en el año Román quería a su mujer y la andaba enamorando Primo vengo a trabajar, hijo Román a Luisito Déjame estarme unos días, no tengo donde quedarme Pero era doble intención para su mujer llevarle Un día cuando Luis llegó, se los halló platicando Les dijo, par de traidores, ya lo estaba sospechando No quiero volver a verlos, los corrió por no matarlos Otro día ya por la tarde, venía Luis de trabajar Los encontró en el camino y se la quiso quitar Se le aventó enfurecido, debajo traiba Román Románcillo se zafó y comenzó a dispararle Luis andaba desarmado, él no podía contestarle Echó a correr Románcillo, chocando con un alambre Muy mal herido llevaron a Luisito a un hospital Pero él ya iba desangrado, ya no podía respirar Después de la operación, no lo pudieron salvar Ya con esta me despido De mis hermanos queridos Ojalá y nunca les pase lo que pasó aquí conmigo Adiós a la familia Anguiano, los vendré siempre conmigo Adiós a la familia Anguiano, los vendré siempre conmigo Adiós a la familia Anguiano, los vendré siempre conmigo